Bueno, más comodidad, creo. Eh, me ha dicho R, pero no va. Oye, me he equivocado. Ostras, cualquier campamento. En el pakempamento podrás pasarlo en grande junto a tus pakemon. Compartir suculentas comidas con él y reportar los lazos que es una. Yo creo que así salen a combatir con más ganas y se acaban rindiendo mejor. Vamos con los mandos de J.Kon. Desaprope los mandos de J.Kon de tu console y usarlo para jugar con tus pakemon. Quita el mando para lanzar la pelota o acudir el... Y si no tengo el J.Kon ahora, ¿qué? Perfecto, venga. ¡Pikachu! Toma. Wow, la he tirado con una fuerza. ¡Hastaiberal esta. No, esa es la fuerza. Oh, la he tirada con una fuerza. ¡Qué, eso lo haremos! ¡Pikachu! Pregunta que voy a la esquina! ¡Todo el maestro! ¡Pregunta que voy a la esquina! ¡Que sigáis! ¡Todo el maestro! ¡Pregunta que voy a la esquina! ¡Como roja de No tengo vallas. Qué bonito es todo esto. Uy, qué una enfada este, eh. Toma, guantazo. A ver qué lo cogí antes. El mono pasa, eh. Que va el Pikachu, que te gana. Vaya chorreada. Muy bien. Qué mono es el mono. Sí. Venga, hasta luego, Lucas. What? Con los que juego ganan experiencia. No. 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 No.